Si nosotros hablamos de nuestro querido país y queremos ahorrar, hay formas de ahorrar definitivamente, pero con las leyes que tenemos no hay forma de ahorrar. Hay una serie de bemoles definitivamente o de acciones que realmente no nos deben ahorrar. Vamos a hacer un sencillo cálculo. Las cárceles del Ecuador, ¿cuánto le cuestan al erario nacional hoy por hoy? Las cárceles. ¿Usted tiene una idea, economista? No, no tengo idea. Pero solamente de escucharlo que por alimentos están pidiendo algunos que tienen represados centenares de millones de dólares. Ya, solamente de eso, nada más de eso. Se habló de 158 millones de dólares en X, en alimentos de todas las cárceles del Ecuador. A eso súmele toda la parte administrativa, llamémosle, de las cárceles del Ecuador. ¿Cuántos millones le suman anualmente? Solamente eso. Vamos al otro. Vamos a los contratos colectivos, como se está denunciando hoy por hoy. Un señor que maneja el servicio al cliente con el CEL con 13 mil dólares mensuales de sueldo. Vamos a sumar a eso toda la corrupción que se da en todos los niveles de los gobiernos. En unos más, en otros menos. ¿Cómo evitar eso? Es sencillo evitarlo, pero lamentablemente organizaciones internacionales, y usted nos lo va a comentar, mi querida doctor, de las 7 y 23. No se lo puede hacer. Simplemente unos cuantos delitos que se comentan abiertamente, como violación a niños, como asalto a mano armada, como asesinatos, como corrupción, ¿no es cierto? Robo al erado nacional que está dentro de la corrupción y otros cuantos más. Tengan la pena capital y pena perpetua. En el momento en que se dicte una pena capital o una pena perpetua, que las instituciones internacionales no nos dejan, y los derechos humanos tampoco, la gente va a pensar un millón de veces en querer coger algo, mi querida doctora. De esa forma, vamos a tener un tremendo ahorro para el Ecuador y para muchos países que quieran hacer lo mismo. Hablemos del Ecuador. Va a tener ahorro en la comida de los detenidos o presos en las cárceles. Va a tener ahorro en la administración de las cárceles. Va a tener ahorro en que lleguen a los gobiernos seccionales o nacionales todas clases de empleados públicos a meter las uñas largas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se suma a nivel nacional todo ese ahorro solamente con esas leyes que son para detener todo esto, mi querida doctora?